Bueno, ¿No? El señor Chips All Night, el señor Chips All Night, él es de Zambia, Chips All Night con Shakira, no disculpen ustedes, es un dueto, cantan los dos, los dos muy bonitos que cantan ellos, y luego vamos a tener, y luego vamos a tener al señor Tentetutó, que Daddy Yankee, ah con Daddy Yankee, Tentetutó con Daddy Yankee, otro duedo dinámico, muy bonito, se pueden fijar en los dos miles, se caracterizaron por dos duedos. No, no, perdón, el señor Chips All Night, el señor Chips All Night, se arrepécha de la pasé, ¿verdad? Pero, digamos, vamos a terminar con IGA Fili. ¿Con IGA Fili? Vamos a terminar con IGA Fili. Solito, ¿verdad? ¿Tito o no? También es un dueto, ya lo sabía yo. Black Eyed Peas, vamos a ver los duetos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!